Sean todos bienvenidos a este canal informativo y a las últimas noticias de Venezuela. Crece la tensión. Partido de María Corina Machado denunció asalto a su sede con armas. Los encapuchados vandalizaron muros, puertas y se llevaron equipos. No olvides dejar un comentario en este video y compartir a través de las redes sociales para que muchas personas estén informadas y se den cuenta de la realidad. La persecución política en Venezuela no para, así lo demuestra la denuncia que hizo el partido de la líder opositora al régimen de Maduro, María Corina Machado, quienes indican que su sede fue asaltada por encapuchados. El partido opositor, Vente Venezuela, denunció a través de sus redes sociales que en horas de la madrugada de este viernes 2 de agosto, seis hombres encapuchados entraron a la fuerza a la sede El Bejucal, ubicada al norte de Caracas. De acuerdo con la denuncia, los atacantes sometieron y advirtieron a los vigilantes, también rompieron puertas y se llevaron equipos y documentos. Denunciamos la remetida e inseguridad a la que somos sometidos por razones políticas y alertamos al mundo sobre la protección de nuestros miembros, así se expresó en la junta. Desde el Comando Nacional de la Campaña de María Corina y Edmundo, también respondieron a la denuncia hecha por el partido. Se equivocaron de nuevo, el corazón de nuestra lucha está en millones de casas. Como han hecho con Venezuela, desvalijaron y destruyeron todo. Así posteó el comando, mencionando también que en caso de buscar las actas, no estarían allí debido a que tienen un respaldo digital de los documentos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿A qué se queda hasta el final de este video si quiere permanecer informado y conectado? Gracias por estar acá. Noticias al día. El día de las elecciones de Venezuela, el pasado domingo, varias misiones internacionales no lograron entrar al país para acompañar y observar ese proceso electoral porque el régimen de Maduro lo impidió. Vimos los videos, las denuncias aquí en NTN, senadores, representantes, observadores de Colombia, de España, bueno, de varios países. El senador chileno Rojo Edwards fue uno de ellos junto al senador Felipe Kast, quienes iban en una misión oficial del Senado chileno. El legislador opositor del Partido Social Cristiano ahora está pidiendo que el gobierno de Chile reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y asegura que no deben ser ingenuos el mundo pidiendo actas que no llegarán. La dictadura venezolana no nos dejó entrar, pero quiero que sepan los venezolanos que desde Chile y todo el mundo vamos a seguir defendiendo la libertad, los derechos humanos porque se lo merecen. Nada que haga la dictadura va a hacernos cejar en este esfuerzo por defenderlos. Chile está con ustedes, toda Latinoamérica está con ustedes. Saludamos a esta hora al senador Rojo Edwards por Santiago de Chile. Bienvenido al programa La Mañana de NTN24. Gracias por la invitación, Carla y Enrique. Un cariñoso saludo a todos estos televidentes en todas las Américas. Sí, ni acompañamiento siquiera permitió el régimen de personas que no fueran afines a ellos. Senador, el tiempo es ganancia para el dictador. ¿Y por qué? Digo, porque ya estamos a viernes, pasaron seis días. Bueno, no solamente es ganancia. Yo creo que lo que tenemos que hacer acá es dar el siguiente paso. Pedir actas cuando sabemos que esas actas no las tiene Maduro, pero por el otro lado ya se han subido y se han enviado a todo el mundo, que son las actas de la oposición, sacada de las propias máquinas que Maduro instaló para las elecciones. Me parece un poco ingenuo y por eso creo que países como Chile y Colombia, que si bien han pedido transferencia a las actas, tenemos que ponernos un paso más allá. Y ese paso más allá es reconocer derechamente a Edmundo González como presidente. Las actas, lo que pasa en el tiempo, solamente le permiten a Maduro generar actas falsas. Y lo que vamos a tener en unos días más es su probable guerra de actas, en que uno diga que estas son las actas verdaderas y otro las otras, habiéndole dado tiempo a Maduro para falsificarlas. La vía democrática como tal en Venezuela ya no existe. A esto me refiero de que el dictador no se va a ir perdiendo elecciones, ya las perdió de manera abrumadora. En Chile la votación fue 95% para la oposición y 5% para Maduro. Habían 400.000 personas habilitadas para votar y solamente se le permitió a 2.600 personas votar en total. Por lo tanto, acá vemos ya que la trampa ha llegado a niveles totales. Esto es un fraude masivo y la comunidad internacional no puede seguir arrastrando los pies. Lo que ocurrió en la OEA con la abstención de muchos países, entre ellos el gobierno de Colombia, me parece insólito. Y por eso tenemos que dar el siguiente paso, que es reconocer al mundo y entender que la vía democrática está agotada y exigirle vía negociación y con fuerza también, la fuerza de la comunidad internacional, exigirle a Maduro que se vaya él y todos sus generales y la gente que está hoy día violando los derechos humanos en Venezuela. Sí, me gusta esa expresión. La comunidad internacional no puede seguir arrastrando los pies. La verdad es que sí, muchos coinciden con usted en que lo que pasó en la OEA fue vergonzoso y allí quiero apuntarle porque hay que destacar la postura de Chile, la postura que ha tenido el presidente Gabriel Boric, quien siendo de izquierda, quien siendo mucho más alineado con la postura, con la orilla ideológica de, por supuesto, de Maduro, de Petro, pues ha tenido una postura firme frente a eso, frente a exigir la democracia, frente a exigir caso contrario lo que ha pasado con Colombia, por ejemplo, pues ni qué decir de Brasil o México. Realmente eso hay que destacarlo. Sí, yo quiero destacar que el presidente Boric, yo estoy absolutamente opositor al presidente Boric, pero a minutos de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela consolidó el fraude entregando información falsa que daban por electo ganador al dictador Maduro, puso un mensaje en la red X, Twitter, diciendo que se requería, que no se iba a reconocer a nadie hasta que se entreguen las actas. La postura que ha tenido Colombia, Brasil y México son lamentables. Es difícil creer que existan demócratas que puedan darle todo este espacio al dictador Maduro. Igual pasa con los partidos comunistas, a excepción del Partido Comunista de Venezuela, entiendo, pero el Partido Comunista chileno sigue apoyando este mega fraude. Eso demuestra que no tiene ni siquiera la intención de respetar la voluntad de la gente y por eso la Comunidad Internacional tiene que dar el segundo paso, porque aquí ya vemos que al final Maduro, si ni siquiera tiene el apoyo del Partido Comunista de Venezuela, es lo que muchos decíamos, es una narcodictadura, es un grupo de narcotraficantes que tiene tomado el país por asalto, yo diría por asalto dictatorial. Y por lo tanto tiene que la Comunidad Internacional entender que esto ya no es un problema de izquierda o derecha, más allá de que Maduro efectivamente sea de izquierda, pero más allá de eso, esto ya no es un problema político, esto es un problema de una banda de narcotraficantes que se han tomado un país y que hoy día nos amenaza con una nueva crisis humanitaria. Colombia ha destacado por haber recibido a casi tres millones de venezolanos de los ocho que han salido. Chile tiene alrededor de 750 o 800 mil para un país pequeño como Chile. Latinoamérica se está haciendo cargo de una crisis humanitaria que ha generado un sufrimiento que no hemos visto en Latinoamérica desde que se crearon las repúblicas latinoamericanas. Esta es la peor crisis humanitaria desde que existe registro y desde que nuestras naciones tienen historia. Y eso se logra, o sea, lo han logrado políticas socialistas que han hecho una miseria tal de que sin tener guerra, sin tener guerra civil interna, la gente literalmente escapa del hambre. Y hoy día con Maduro eternizándose en el poder, perfectamente podemos ver 5, 6, 7 u 8 millones de personas adicionales que tengan que escapar de Venezuela. Por lo tanto, la crisis de Venezuela no es un problema de Venezuela, es un problema de Colombia, es un problema de Perú, es un problema de Argentina, es un problema de Brasil, es un problema de Chile, es un problema de todos los países que vemos como el pueblo venezolano, el bravo pueblo venezolano, que a pesar de todo el miedo y toda la persecución que han tenido del dictador Maduro, se ha manifestado con fuerza, con alegría, y nosotros desde Chile y Colombia tenemos que apoyarlo. Y por eso es que hago un llamado al gobierno colombiano, también al gobierno chileno. Aquí hay que dar el segundo paso. Vamos demasiado lento para un Maduro que ya tiene los asesores rusos y chinos internamente. ¿Para qué van los rusos y los chinos que el mismo Maduro dice que están? ¿Para falsificar actas? ¿Para hacer toma de un poder a través de un autogolpe? Que me expliquen por qué están yendo este tipo de gente a Venezuela en estas circunstancias. Si la crisis de desplazados dramática no es suficiente evidencia, el resguardar en territorio venezolano a narcos, a cabecillas del crimen en Colombia, viceversa, el tren de Aragua esparcido por muchos lados, una mafia que creció al amparo de cárceles bajo el poder del Estado. Senador, el dictador Maduro anuncia cárceles de alta seguridad para los manifestantes y también prometió un baño de sangre. Ahí están muchos muertos. ¿Qué más necesita ver, si no el mundo, al menos estos tres países como Colombia y México? Bueno, esa es la pregunta que uno se hace porque ya han asesinado creo que 20 personas. La cifra exacta no la tengo porque... pero han apresado a más de mil personas en las manifestaciones. De esos mil, una gran cantidad son apresamientos políticos, agentes de la oposición. Vemos lo que pasó en la embajada argentina, que les habían cortado el agua y les habían cortado la luz para sacarlos por problemas de, en este caso, de sed. Gracias a Dios la embajada de Brasil le dio asilo a las siete personas que estaban en la embajada. Pero acá hay una persecución a gran escala en contra de la oposición. Y, por lo tanto, yo no puedo asumir otra cosa que estas nuevas cárceles que está haciendo el dictador Maduro son para apresar opositores. Y Latinoamérica ya ha tenido suficientes problemas de derechos humanos, de justicia parcial que persigue opositores. Ya es momento que entendamos que no podemos entregarle Venezuela a una banda de narcotraficantes. Y por eso que Chile y Colombia tienen un rol, y yo hago un llamado también a la presidencia de México, México y Brasil, tienen un rol que no están jugando. Si ellos dicen ser demócratas, ¿cómo es posible que no hagan declaraciones al menos un poco más adelantadas y bloqueen ciertas iniciativas internacionales como lo que hicieron en la OEA en la última, en la última reunión? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.